Hola, yo soy Eduardo, esto es unblog.com y ahí tenemos a Jordi, que nos da una explicación sobre cómo degustar una cerveza. Estamos en una fábrica de cervezas, estos son los toneles, ahí están todas las barricas para la fabricación artesanal de la cerveza. Y como parte del viaje que estamos haciendo al Monsen, estamos en una degustación de cervezas. Y Jordi nos está explicando ahora cómo se hace. Decía que el tema de la conservación del contenido. Ahora en una cata como esta que probaremos... No lo voy a poner todo porque nos lo está explicando nosotros, vamos a degustarlo. Estamos en Monsen de recorrido. Ya sabéis que estos días estamos haciendo un recorrido por toda la zona del Monsen y hoy nos han traído aquí a la fábrica de cervezas artesanas de Monsen. ¿Ven qué tenéis? O sea que vamos a degustar un poquito. Es temprano por la mañana, o sea que no sé cómo nos va a sentar las cervezas, pero bueno, para probar un poquito siempre se agradece. O sea que yo soy Eduardo y esto es unblog.com. Para servir y que nos quede...